Richard Serra ha muerto en Nueva York a los 85 años y se le recordará como el poeta del acero, un escultor que revolucionó el mundo del arte con obras monumentales que se exhiben en algunos de los museos más importantes del mundo, una de ellas en el Guggenheim de Bilbao. Su obra está presente en algunas de las colecciones y museos más importantes del mundo, una de ellas es esta, Snake, tres grandes placas sinuosas de acero, una de las obras más emblemáticas de este Museo Guggenheim de Bilbao. Richard Serra pretende a través de su obra, con grandes dimensiones, generar una participación activa, formulando sensaciones entre arquitectura y entorno y generar también sensaciones al ciudadano a través de la masa, el peso o el volumen. Podemos encontrar también huellas de Richard Serra en San Sebastián, en Vitoria, en Madrid o en Barcelona, conocido por las grandes dimensiones de su trabajo en acero y por integrar su obra con la arquitectura o el entorno natural, el artista recibió el premio Príncipe de Asturias en 2010.